¿Qué es la Universidad de Deusto? Somos un equipo de la Universidad de Deusto con reconocimiento del gobierno vasco. Somos 13 investigadores doctores, tenemos colaboradores y algunos investigadores asociados, que son de otras universidades, como por ejemplo Rob Stone, de la Universidad de Birmingham, o Annabelle Martín, que es de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos. Tenemos varias líneas de investigación y, aunque somos un equipo relativamente reciente, hemos desarrollado las distintas posibilidades que nos ofrece nuestro grado en comunicación. Tenemos un equipo que estudia temas relacionados con el género y la comunicación. Hemos estudiado representaciones de muchos temas asociados al género y la comunicación, como la violencia de género, como las representaciones de mujeres políticas. Ahora mismo estamos trabajando en otro proyecto que es sobre mujer y deporte. Y tenemos un proyecto también en marcha dentro del programa de Aristos Campus Mundus, que trata sobre la dimensión de género en los estudios de comunicación. Otro subequipo estudia la comunicación institucional a través del liderazgo colaborativo y hay otros grupos que se centran en el estudio de las competencias asociadas a la escritura y a la comunicación. Por ejemplo, están estudiando ahora mismo el uso que hacen los estudiantes en la escritura en internet, en chat, en redes sociales y, por otro lado, también en entornos académicos, escritura y plagio y otro tipo de situaciones similares. También tenemos un subequipo que ha empezado a trabajar ahora mismo, recientemente, en representaciones de la pobreza, para buscar alternativas que hagan posible que en las representaciones de la pobreza sean menos, alcancen una igualdad mayor. Nuestra intención es analizar siempre la comunicación, pero con un punto de vista de los valores, para tratar que cualquier estudio y cualquier recomendación de las que hacemos sirvan para, al final, mejorar un poco nuestra sociedad o proponer, hacernos más críticos, al menos, ante las situaciones que existen hoy en día.